AHORA 90 minutos de sufrimiento Maratona, Cruy, El Romario ¿Quién ha pasado por Madrid? Dio Estefano No lo he creado no te pierdas porque no hubiera sido no porque no era de fútbol era de fútbol lo que tu veo espectáculo este año cuando va 4-0 porque ya estoy aburrido de que tanto soy tú no, tú te llevabas llorando y echando gotas y llevas toda la vida y cuando se metió el gol lloraste no apagaste la tele apagaste la tele ni me acuerdo de lo que fue pero yo me remonté un goma que me dio todo por ejemplo en París pero vale lo mismo vale lo mismo tío si hombre o le dieron 2 horas al Madrid por el 2 no tiene ni puñetereya no tiene ni puñetereya y final si te das un paradao más si te das un paradao más que llegó a Madrid llegó a Madrid y en el reino de los ciegos el suelto es el reino y eso le pasó a Manolito final en aquella época lo voy a escuchar un rato porque Kinecti ha sido campeón del mundo con Francia de la Europa campeón de la Igualdad de Madrid campeón de Europa cosa que ni busco o sea, si ninguno se puede usarlo no puede decir que así si, 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 si es campeón de Europa va a ganar este año la Liga con el Barça va a ganar la Champions con el Barça tu eres adiviso tu eres adiviso tu eres adiviso si, 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 si ese si tenia que tener un balon de oro no el 7 para ti si no lo habia tenido hace dos meses que lo queria echar ese si deberia tener un balon de oro ese no el 7 del Madrid pero es que no el 7 del Madrid no lo tiene eso es un 2 caballos si vamos a empezar por el 7 del Madrid aquí está el caballo vete a tomar por culo vete a tomar por culo y toma y toma y toma se que no el 6 de la la misma esta la misma es un gran es un gran esta es un gran Gracias.